Y ahora vamos a ver, ahora vamos a ver un discurso muy parecido, no sé por qué, no sé a qué viene este discurso nuevo de Alain Paparazzi, tan parecido al discurso de Alexander Otaola, una persona que criticó a más no poder, a más no poder, o que supuestamente fue víctima del discurso de Alexander Otaola, de la migración, de los emigrantes, y hoy vamos a ver con qué se ha salido el tipo. Entonces, aquí ya me dejó, fue una jugada que me dejó medio que, ay, 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 pero bien, pero yo pensé que el tipo venía con la contra, vamos a verlo. Yo le voy a mandar un mensaje, a ver una cosa, si él no va a mandar un mensaje a los influencers, está al 100% en volumen, me gustaría que se escuchara más alto. Los youtubers que todavía quedan en la isla, han llegado algunos, el otro día yo estaba viendo unos videos, En un momento vi a un youtuber cubano que vino con su esposa y sus dos hijos, se llama El Chancletazo, que había hecho más de ocho videos de cómo había sido su travesía. Esto te lo dice una persona que acaba de hacer una travesía, y te lo dice una persona que grabó su travesía, que hizo mucho sensacionalismo con su travesía, utilizando hasta su familia. O sea, estamos hablando de una persona que ha hecho lo mismo que está criticando hace muy poquito tiempo, ¿sabes? Muy poquito, muy poquito. Bien vi uno que está acabado de llegar, Juanmi Record, pero tienen que decirle a los cubanos que están en la isla, que lo que ustedes están relatando, escuchen bien todos los que están por venir. Lo que ustedes pueden relatar es porque ustedes llegaron, pero hay miles, miles de que no se sabe. Entonces no transmitan más una mentira. Pero sí, fue exactamente lo mismo que hizo él, y no es una mentira, es una verdad, porque llegaron. Está mal, yo también estoy en contra de eso, pero te lo está diciendo una persona que hizo lo mismo, ¿eh? Ojo. Uy, Dios mío, lo que es la doble morada. Lo que ustedes están haciendo es un delito federal. No jodas. Inclusive muchos de los... Es un delito federal. Oye, a serio, pero tú no eras el que decía que si Otahola te dijo que tú no podías entrar. A ver, estas son las cosas que a mí me funden la cabeza, ¿verdad? El cuiro me lo dejan por otro lado. Este tipo, cuando este tipo dijo que iba para los Estados Unidos, Otahola al momento se cerró. Al momento se cerró y dijo, este chivatón, y salieron los videos, este no puede entrar a los Estados Unidos, ¿por qué chivatón? Y ya, ya, y lo que está haciendo es un delito. Y este lo que formó fue, ay, que tal parecía que él estaba preso en Panamá por culpa de Otahola. Ahora llega a los Estados Unidos y adopta el mismo discurso, en menos de un mil. Bueno, él no ha aparecido para ninguna de las manifestaciones que se han dado en Cuba, ni nada de eso, las transmisiones, todos los negocios. Porque lo que tenía armado era un negocio porque el tipo, hay que reconocer que es muy inteligente y domina mucho lo de las redes sociales. Y ha creado páginas, ha vendido páginas. Y desde Panamá ya tenía cuadrado su negocio con América TV, con toda la gente esta. Que, si tú te fijas, todos van contra Otahola, porque hay un clubito, hay un team que es anti Otahola. Y se hacen aliados hasta de un comunista. Por tanto, ir contra Otahola, son aliados hasta de un comunista. Y eso hay mejor un montón, ¿sabes? Porque al final, coño, hay que ser, hay que ser, hay que ver, coño, que la tienen la realidad ya delante, que no es difícil de discernir. Que somos adultos, señores. La mayoría de los que ven este programa, por ejemplo, los que ven a mí, son adultos. Pero, pues Dios, es que es muy fácil de darse cuenta de cuál es el objetivo de esta gente. Entonces, tenían mal su negocio, su negocio le salió mal. ¿Por qué le salió mal? Porque no tiene papeles. Entonces, no tiene papeles, no puede hacer todo lo que va. Pues, es una persona que tiene muchísima visibilidad. O sea, eso es innegable. Y que favoreciéndose de la televisión, o negociando con la televisión, no favoreciéndose, negociando con la televisión, va a tener más visibilidad todavía. Entonces, no puede estar en un estatus ilegal. Y lo que ha hecho ha sido estar en silencio y ahora montarse esto con un discurso totalmente cambiado. Y lo peor de todo es que cuando tú vas al directo, porque yo fui a su directo y estuve viendo y tú miras el chat en directo, tú dices, wow. Las mismas gente, gente que estaba en mi canal y estaba en mi chat, o que estaban en mi chat, las mismas gente que criticaban el discurso de Otaola, ahora están aplaudiendo el discurso de Otaola en Paparazzi. Por supuesto, esto es un discurso totalmente malintencionado. No, vamos a escuchar. Están publicando cientos de videos de cómo es la travesía, porque están incitando, están dando las coordenadas. Oye, le están jodiendo a los que vienen atrás. Le están jodiendo a los que vienen atrás. Pero tú no dices que no tiene que venir nadie. O sea, es que de verdad que es incongruente. Muy incongruente. 99% de verdad que el sensacionalismo es feo, es feo el sensacionalismo. ¿Por qué 99%? ¿De dónde sacaste el 99% ese? De cada 100 gente se mueren 99. Coño, sé de qué mediocre son la gente, de verdad, en serio. Ah, si llegaste, suélteme si vale la pena hacer 8, 10, 20 videos de cómo fue la supuesta travesía, como si fuera un campismo. Están buscando dinero a costilla del dolor y de venderle una falsa ilusión a los cubanos. Coño, sé de lo mismo que hizo él. Es que es increíble lo que es ser un doble moral. De verdad, en serio. Hay que ser muy cara dura para decir esto, para que este tipo se pare ahí y diga eso. En serio. Hay que ser muy descarado, bro. De verdad, en serio. Es que para mí este tipo de gente, es que yo no tengo, aparte, como yo no tengo compromiso con nadie. Me la suda la impaparada y me la suda cualquiera. Me la suda cualquiera, porque mi compromiso, lo repito mil veces, es conmigo mismo y con la libertad de Cuba. Lo que yo entiendo es que es lo correcto para la libertad de Cuba. Y esta gente, al final, son ajentores. Para mí es un ajentón. Sigue siendo el mismo que habló con la seguridad del Estado allá, que echó a bajar a Michael Osombo con los artistas comunistas, que intentó destruir el movimiento de San Isidro en el momento que el movimiento de San Isidro estaba dentro de Cuba y puesto y plantado. En ese momento, este tipo se prestó para destruirlo. Y entonces todavía tiene, no sé cuántos, cientos de miles de seguidores. Cientos de miles de ciegos. Dios mío. Desde enero hasta ahora, han perdido más la vida cubanos intentando de llegar que intentando luchar por la libertad de Cuba. No me digas eso, hermanito, que tú llegaste. ¿Qué me llegaste tú a hacer, señores? No sé de... El que quiera venir que ven, o es que están incentivando a la inmigración ilegal, que es un delito federal. Ay, mi madre. Porque yo no me considero youtuber. Ahora va a ser chivatón también, alain, coño. No decía que este, ¿cómo se llama? El notador era chivatón. Ni influencer. Si tenemos que ayudar, ayudamos a... Espérate, no es youtuber ni influencer. Es la voz del pueblo, ¿verdad? Que intentando luchar por la libertad de Cuba. Y vuelvo y repito. El que quiera venir que ven, o es que están incentivando a la inmigración ilegal, que es un delito federal. Porque yo no me considero ni youtuber ni influencer. Si tenemos que ayudar, ayudamos a los cubanos. Más, voy a hablar con más fuerza. A todos los que están por venir, y para todos los que sigan promoviendo y poniendo en riesgo la vida de los cubanos, yo me voy a encargar, yo personalmente, yo. Si me quieren decir chivados, me voy a encargar de hacerle una denuncia a todos los que se presten en venderle esos sueños a los cubanos. No, Aceres, no, Aceres, mi hermano. No me digas eso. Denúnciate a ti mismo. Autodenúnciate. Autosuicídate. Aceres, qué clase de tipo más caretable, mi hermano. Aceres. El tipo que lo hizo, Aceres. Es que lo hizo hace muy poco, Aceres. No se puede ser tan descarado, ¿no? No, lo que hace la gente por dinero, mi hermano. De madre, esta es la prostitución, de verdad. Esto se llama prostituir tu alma, prostituir tu... Estás prostituido, hermano. Muchos de los que están aquí no tienen ni residencia, no tienen ni papeles. Están cometiendo delitos y están diciéndole a los cubanos que pierdan su vida. Tal de llegar al sueño americano. De madre, sí. Pati, chancletazo, Pati, Juan, mi récord, Pati. Personalmente, ustedes nunca dijeron nada en Cuba. Ustedes posiblemente no puedan ni demostrar el miedo creíble. Yo tengo imágenes de cuando salí de Cuba. Hace dos años, tres años, no recuerdo. Voy a poner en estos días y no las he puesto todavía. Yo personalmente los voy a denunciar. Estamos cruzando el río Bravo, ya del local sul americano. ¿Alta Paulita? Ya estamos aquí. Mi bebé que no aguanta más. Ya estamos en los Estados Unidos. Hay que vivirla y seguro más que seguro. Digamos. Dime algo. Dime algo tú. A ver, tú vas a lo que es la doble por ahí. Todavía hay gente que le sigue descargando. De madre. No, 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 a ver, esto... Primero, yo no me fajo con... Yo creo que él es parte de la dictadura porque está demostrado que él ha trabajado para la dictadura. Y yo no creo que haya dejado de ser parte de la dictadura. Yo estoy aquí, en mi canal, y pongo lo que yo entienda que dejo con él. Con todo respeto, Juanito. Y este tipo es un descarado seré. Y a los descarados yo creo que hay que desmentirlo, sobre todo cuando va en contra de los intereses de la libertad de Cuba. Un tipo que es un doble moral, que es un sensacionalista, un manipulador, un mentiroso. Mira a lo que se dedica ahora. A denunciar a los que hacen lo que él hizo. A adoptar un discurso similar a Teotahola. Parece que se dio cuenta de que ese discurso entra en la comunidad cubana. Parece que cuando llegó a Estados Unidos, se puso a mirar desde afuera y dijo, coño, los cubanos están en contra de la inmigración ilegal. Coño, la comunidad cubana, mi público, mi público potencial, está en contra de la inmigración. Porque esta gente son manipuladores de madre. Aquí, este tipo no es de acocaján. Olvídate, se le ve en la cara, se le ve en los gestos. Olvídate, se le nota. Mira, la gente que es natural y que tiene un discurso interiorizado, que te sale adentro, se le nota. Olvídate eso. Sea mal, esté bien o esté mal, se le nota. Yo, al menos, yo se lo noto a mucha gente. Y a gente lo que le noto es todo lo contrario. Yo hay gente que veo y yo, mira la manera de hablar disparate. Pero sé que lo está diciendo porque lo cree. Pero ver esto, seré, ver esto, mi hermano. No, seré. No te cojas para eso, bro. No, seré, qué tipo más descarado. Señores, saquen ustedes sus conclusiones. Para mí sigue siendo el mismo gesto que Chao Fajara en Movimiento San Isidro, que intentó destruir, dinamitar el Movimiento San Isidro y hacerle la contrapartida a Alexander Otaola mientras él estaba en Cuba. Por supuesto, después, ni decirlo.